Regresamos con Transmisión Especial Un solo suspiro de tus espadas Un solo tiro que da nada Siguiendo el perigo y el barro Un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Y si me tomas el miedo engaño Y que los años me hago maldisto, cariño Un rato de calentito algoritmo Que soy como un vino viejo Hace tiempo me ando buscando Y me encuentro de repente En este mar que tú ves en casa Tú eres el pez que muerde mi vida Yo soy un pájaro y tú la ramas En las bolosas horas Tanto en tantas mudeo y no son trolas Tengo un camiento por la mañana Tanto la lodo a última hora Y tú no son trolas Aquí lo ol構o escuchas de la maleta A veces voy un poco del palo Tú eres mi puzzle, yo soy fiente Un vuelvo sin tu escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo Y un angelito que me dice que siempre está aquí en la bocaza de los dos Un objetivo distinto que soy como un pilotito Y si me tomas el río y daño, todos años me hago bailar Y no me voy a estar el grito, soy como un pilo añejo Hace el tiempo me he ido buscando y con mi cuerpo lleno en el pecho No vayamos a perder la cabeza porque esta es nuestra primera vida Y yo ya llevo una pie de cerveza No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza Niña lo que se da no se quita y lo que te quitas ahí se queda moderna Un objetivo distinto que soy como un pilotito Y si me tomas el frío y daño, todos años me hago maldito Cariño, no me voy a estar el grito, soy como un pilo añejo Hace el tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el pecho Un objetivo distinto un adjetivo No me voy a estar el grito, soy como un pilo añejo Soy como un vino tinto, si me tomas el río engaño, y con los años me hago maldicto. Me tomo de calentito a tu hijo, soy como un vino añejo, y en aquello tiempo me ando buscando, y no me encuentro ni me detengo. ¡Buenas noches, Caracas! ¿Y nosotros por qué no pensamos que estamos en nuestro país? Vamos a haceros un concierto lo mejor que podemos. Hace tiempo que no tocamos toda la banda juntos. Hemos reunido a los chicos para darlo todo. Y vamos a pasarlo muy bien, muy, muy bien. Nos toca vivir tiempos, desde que ya nacemos muy viejos. No queda el cruz consuelo, de no mirarnos nunca al espejo. Nos cuesta levantarnos, y en la misma cuesta caemos. Porque nos cuesta tanto, mejor quedarse siempre en el suelo. Se nos cambia la mirada, cada vez que se nos rompe el alma. Se nos quitan todas las ganas, siempre esperamos que llegue el mañana. Cuando me quedaré, con muchas ganas de verte, vacío, sin aire, pronto estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo, volveré, cuando no quede nadie. A ver si salen los restos del que fue, pero se nunca vuelve. En mentiras creemos, nos limitamos a pensar que somos buenos. Nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos. Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando. Y miramos más lejos, miramos donde nunca habíamos mirado. Se nos hace corto tiempo, cada vez que se nos rompe el alma. Se nos pasa la vida entera, buscando aquella eternidad. Se nos quitan todas las ganas de verte, vacío, sin aire, pronto estaré, a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo, volveré, cuando no quede nadie. A ver si salen los restos del que fui, pero se nunca vuelve. A ver si salen los restos del que fui, pero se nos quitan las ganas de verte, vacío, sin aire, pronto estaré, a punto de encontrarte. A ver si salen los restos del que fui, pero se nos quitan las ganas de verte, vacío, sin aire, vacío, sin aire, vacío, sin aire, vacío, sin aire, vacío, sin aire. A ver si salen los restos del que fui, pero se nos quitan las ganas de verte, vacío, sin aire, vacío, sin aire, vacío, sin aire. Vi que crecían amapola en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui para ti, pero se nos quitan las ganas de verte, vacío, sin aire, 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 vacío. Yo me fui para ti, pero se nos quitan las ganas de verte, vacío, sin aire, vacío, sin aire, vacío, sin aire, vacío. Después me quedo dormido, lleno de una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Eso se va sonrojando, porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado, la puerta está en todo el invierno, y yo sigo aquí a tu lado. Y hasta que me llueve el viento, de luto se pone el cielo, que viene con nubes negras, será porque tiene celo, que esta noche me tenga. Todo lo que se está haciendo, echaré leña a la hoguera, la hoguera del sentimiento que arde si estoy a tu vela. Todo lo que se está haciendo, es el veneno, junto a mi galete que tu perro corta, que en mi corte está el habla y el entendimiento, que la roga quedó en mi cabeza loca. Todo lo que me quedo dormido, lleno de una cama madura que una roca, soñando como te has ido, soñando que aún me toca. ¡Arriba, caraca! ¡Arriba, caraca! ¡Arriba, caraca! Desde un rincón de mi habitación, primera vida solo para mí. No se me quita el visado de ti, me suena el rumbo dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera, que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda. Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo. Me paro en medio camino para descansar contigo. Mi corazón sin ti, mi corazón sin ti. Suena el beat, de una canción, un universo que quiere nacer. A mí me suena el sol, el mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. Ole. No se me quita el visado de ti, me suena el rumbo dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro de una hoguera, que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda. Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Sí. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo. Llegando por tus caderas, me paro a medio camino para descansar contigo. Mi corazón sin ti, mi corazón sin ti, mi corazón sin ti. Y a mí me suena el rumbo dentro de una estación, mi corazón sin ti. Y a mí me suena el rumbo dentro de una estación, mi corazón sin ti. Estamos bien Transmisión especial